Hola amigos y bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y bienvenidos a este pequeño tutorial Hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer un honguito súper lindo con foam clay Va súper cool con esta figurita de conejito, lo tengo en blanco y en rojo Y para las partecitas de arriba voy a usar estos circulitos Pero si no tienen estas mostacillitas pueden usar simplemente foam clay blanco para hacer los circulitos Cuando tengamos una bolita la aplanamos Hacemos de esto como una especie de cilindrito y lo pegamos de aquí Y ahora ponemos estos Ok, lo dejamos secar y ya está listo Como ven es ultra fácil de hacer, podemos usarlo para decorar, para regalarlo O para armar un set para nuestras figuritas pequeñitas Escríbanme en los comentarios que tal les pareció esta idea Si ustedes hacen esta figura escríbanme que tal les quedó Si tienen más recomendaciones para mí, para figuritas para hacer con foam clay o playdoh o plastilina O lo que sea, escríbanlas en los comentarios Denle al resto de mis videos Y si todavía no se han suscrito al canal Denle un me gusta a este video y no olviden suscribirse Hasta la próxima, adiós